Muy buenas aquí GamerZolosMandos Estamos en el Capitan Mode Estamos... Somos el equipo de Kappa Estamos con Pollo Con Madzinger House Madzinger Teta Con Seyeka Y con Dah Y en el equipo contrario tenemos a los Ham Hamburger Batines 2.0 Bueno, tienen un nombre muy raro Leerlo vosotros mismos Voy a avisarles Que vayan a ver Bueno, Pollo Pollo va a avisar aquí A ver que tal se nos da, a ver quien nos piquea el señor Pollo A ver como va todo Pollo piquea ya tío, que se te ca... Se esta acabando el tiempo Lo que es el otro equipo Lo que pasa es que el Dota Parece que sigue en Alpha, que se buggea estas cosas siempre Las imágenes de los equipos, si La de ellos es el águil Pues va... Les puedes quitar un... Uff... A Middottor perfectamente Da Medusa No entiendo el banner Que habrá pasado Os lo explico, os refresco la memoria Os hago un pequeño flashback En la partida anterior Pollo ha quedado ¿Cuánto era? 35-0 35... Nada... Minucias para... Para Pollo Con un Rempench incluido Como lo sabía a mi para quitar a Spirit Breaker A ver que tal se nos da esta partida ¿Que me vas a piquear Pollo? No quiero más Benje, please Vale... Vale, a ver eh Soy super malo con ella tío, no se que... Que pasa que soy super malo A mi lo único que no me gusta en contra es el Undying No, lo voy a piquear eh, para nosotros Ah, pues eso si, yo no pique a nadie a ellos Ese no... No se, no lo manejo el supuesto No lo he hecho perfecto No lo he hecho perfecto Tu... Más bien sabes llevarlo, no? ¿A cual? A Lundying A Lundying Pues no, es la verdad Yo no lo piqueo Un Beast of Black si quieres Un Likon, un Chaos Vale, va Pollo no es de muy... No es muy de escuchar lo que tu le pides Pero bueno Ya, ya, bueno, bueno Mira, ves Yo lo digo por su tiempo Que vamos, yo me llevo un Pug En la partida pasada Yo le pedí una Legion Y me dio un Pug Bueno, en realidad me dio un Tidehunter Pero no lo piquei Bueno... Las Dach Hay unas que entran Por las que salen Por favor Pollo No me hagas ir con ese... Con ese héroe Ese sí que es un héroe divertido Ese sí es un buen héroe Yo soy sida con ese héroe, tío No te escucha Porque no sé entrar, tío Porque entro cuando no tengo que entrar Lo gasto todo Y no le doy a nadie Y tu... A mi me gusta, eh Porque yo cuando me dicen Blinkea Tengo miedo de blinkear Y hacerlo mal Y no blinkeo Y cuando me dicen por segunda vez Blinkea Blinkeo Tiro todo Y no doy ninguna Ese es para mí, eh Yo cuando empecé a jugar Pique a Warlock Y me da miedo usar la ulti Porque yo pensaba No, la tengo que tirar cuando estén todos O cuando está uno Y me da miedo, ¿no? Eh... Pues yo, ¿no has dicho que ibas a picar primero el support? Eh... Para mí, digo, bueno Sí, pero es que dice... Te pasa ante el counter del... De un tagging Porque saltan más espinas Por la pasiva Y entonces hay que asegurarlo Ese es para mí, ese es para mí, eh Vale, vale Pues nada, eh Los enemigos se vuelvan a ban ¿Puedes quitarle una medusa o un pugna para el batines? Una medusa o un pugna para el batines Es jodida Sí, voy a quitarle pugna ahora Si medusa o batines, la verdad es que no me da miedo De todas maneras... De todas maneras, con el air shake que nos sobra en stun para parar a un doctor De comillas No, el weedot lo utilizará el... El tagginger No es malo, eh No es malo con él ¿Tattinger? ¿Quién es ese? TATIN TATIN Incluso si me quieres coger una crystal, voy subiendo a super a top el mana y me voy a junglar con el crystal, eh Ah, la crystal con el bristlebag es un lujo Cuando eres el bristlebag Sí, la de va... Estoy pensando Yo... con eso, los que te he puesto, si quieres ser el que quieras, no hay problema Y si no tienes algún otro por ahí, me lo dices Eh, la crystal puede ser un poquito greedy, pero ayuda mucho, eh Esperante que no se piñe en un invoker ahora Me voy a descagarro, pollo De ellos nadie sabe utilizar al invoker, tío Julito, Julito lo sabe manejar, eh Julito Menos pollos, mi tío, no te rayes El del titan es para batines Que te vas a piquear un aquop o algo así Te voy a picar un sniper, la verdad Que hace la vida que no me pique a un sniper A mi eso me da igual, eh Si queréis el beast black o el sniper lo puedo manejar, si lo piqueas Yo puedo manejar todo lo que han piquéado por ahora Yo, el Venomancer, bueno, bueno El Lenshaker, soy Sida con el y el Breastler va bien Vamos a hacer, vamos a hacer trilane agresiva, vale Venga Venomancer, Breastler va aquí Ok Y eso, y offlaner Va a ir Fenix 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 Ah ¿Cuál va? ¿Y quién va a ir de trilane? Bristol? Eh, Bristol Black Pero cuando tú mandas un... Un 1 vs 1 en off, piqueas uno más farmer, ¿sabes? Te lo decía, porque vamos a destrozar el teamfight Y entonces la trilane, ¿cómo queda al final? Los 3 estos que piqueado Ah, ok, ok, ok Puedo picar al mid Un omni Un omni Un omni night Joderá que flipas también, eh Enemies turn to pick Shadowfin para ti, ¿pues yo? Eh Yo, viste, Black Eh, a mi no me lo quitéis Duck, ¿piqueas tú a Venomancer y piqueo yo a Lershaker? A ver, ¿qué tal suena? No, no No, no Duck va... solo Ah, vale Pero no, es que normalmente es así, pues yo piqueo... ¿Y entonces quién pique? ¿Supports? Uff Gyrocoaster no sé si lo manejará No sé quién lo llevará ¿Los supports? Supongamos que piqueas un Slark que es más farmer o cosas así, ¿no? No te voy a decir Estaba pensando en el Lark Vanéselo, vanéselo No, no, para nosotros el Lark Ah, bueno Vanal es un mig Vanal es una cop Queen o invoker Apein, cop, cop Eh Bueno, es largo Fenix, tú decides O la misma Windranger Mira, iban a picar invoker Con un Shadowfin tendrías que darle cañita al invoker, ¿no? ¿o qué? Está la quinta vez que puedo Shadowfin, pero sí Está parejo, no lo creas Y entonces los supports, ¿cómo vamos entonces? ¿Quién piquea a support? Yo, support, como... Supongo, bueno, mance me ha picado para mi pasadica, ¿no? Yo al... Vale, espinas Pues yo piqueo al Airshaker Oye, ¿estás piquiendo? ¿Estás pensando? Y entonces no le emociona la cosa Pensé que no te habías dado cuenta No, no... Ha sido el más tiempo, es peor ¿Entonces qué piquearon? ¿Qué creéis que piquearon? ¿Invoker? Un bombón no va a ser bien hacer Pero bueno, al igual lo han baneado para la tumba o para el Witch Doctor Ya me ha rápido, rápido ¿Eh? Una hack Acuérdense que van a hacer trilanes agresivas y que van para abajo y no... No hacia arriba Eh, compro Currier, ¿eh? Ok Patines alertita Crecate para la batalla J sensations? ¿Tú no encuentras las cosas? 3-3 hacia abajo Tiene el botón, ¿no? Oye, oye, oye Slak, Slak, vente Vente que te doy el War Voy, voy Que allá voy, que allá voy Me ha quedado pillado esto, no sé por qué. Ahora, tío, ahora me marca el puto mapa. Estaba todo el rato señalando. ¿Es runas o no? Sí, vamos a ir a por punas. Basa y tremble. Covering ground. 30 segundos para la batalla. Están aquí esperando, eh, la de abajo. Tengo fisurita. Se ha metido en Rosan algunos, ¿lo has visto, no? Sí, sí, lo he visto, lo he visto. No, no, no sería bueno que... Las mujeres están todas en Rosan. ¿Te la ves a pollo? Sí, sí. Igual van con humo, ¿eh? Tener cuidado, no la cojáis. No la cojamos, no la cojamos. No, no, no vayan, no vayan. Pues vámonos. Pues vámonos. Voy a guardear. Ok. Sí, sí. Ah, se me ha dado. Forward. Oh, sí. Sí... Sí... No... Voy a ponder a ti... Estoy cambiando de línea, ya están todos... Qué mal... Yo que pensé que iba a farmear tranquilo... ¿Puedo cambiar a vosotros también de línea? No, tío, mira... Joder, puta... Qué pena, tío... A un puto toque se quedó, tío... Muy bien... Sigo aquí, sigo aquí... Está aquí, eh, está aquí... Oh, sí... ¡Claro! Back, back... Mmm... ¿Qué tal por arriba? ¡Personamos abajo! Sí, sí, empuja, empuja... Está tepiando el doctor, eh... Sí, sí, lo estoy escuchando... Está aquí en mid... Vengo para allá, pollo... V enero... V enero... Mu visitantes... Veamos, 없고... Ah... ¿Qué pasó, Duck? Está mal ahí... Cambió justo de... Cambió del factor de la torre sin embargo... ¿Me quieres, pollo? Escúchala. Es curioso porque no me viene, tío. Vengo para arriba, eh, Duck. ¿Por qué? Que vengo para arriba. No lo estoy pasando mal, solo fue una misplay. Ya, 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 pero para matar al tío este. No, no puedo, sorry. Mira cómo estoy de bien. Yo me muero, pero él se viene conmigo. Creo que el... El Jair hace mucho daño con el otro. Me llevé al... A tu tumba, tío. Sí, la tumba de mierda, me ha matado. La tumba se puede joder viva con un shanking, tío. Echando arena. La tierra y yo llegan como uno. Oh, sí. Un Dying está por ahí, cuidado. Yep, ¿qué pasó? Es muy táctico, eh. Yo lo veo medio táctico. ¿Necesitáis ayuda abajo o me puedo ir para arriba? No, hago bien. Sí, no, hago bien, ¿no? Sí. Estoy por ir a quitar su línea yo. Bueno, aquí estoy. Pues vengo para arriba, ayudarte. Ahora sí lo estaba pasando mal antes, ¿no? Ok, yo tengo la E. Así que ya puedo stunear dos veces. Tengo un TP. Tengo un TP. Toma, el Girocorter no es que vaya muy de lag. Solo es que activa la primera y te hace un daño bestial. Ahí está. Toma, por culo. Estás esperando, lo digo, a ver. Por la Verum. Toma, Tango. Me acaba de pasar por mi lado un Dying. Y aquí ya no hay árboles, así que subo. Podemos joder un poco. Por aquí tienen un guarde Que este campamento está bloqueado Necesitas la utilidad Yo dentro de poco tengo la ulti Ya con eso ¿Cómo vais por arriba? ¿Van que por él o qué? No, no, no Avisar que está aquí No, no, está aquí abajo Pero es que se fue para atrás para tepear No lo vimos Nada, nada No pasa nada Ya tengo ulti ¿Me damos o qué? No, no, no Que ya estoy tranquilo Si tienen guarde Me quita la Versus ¿Qué pasó, pollo? Le mató un support Digo, aquí el Undyne se ha ido el Elder, eh Se ha ido el Batines Con el Titan Aquí falta, doctor Bueno, está aquí, está aquí el Elder Van a tirar aquí abajo, yo creo, eh Pues intenta No, voy, 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 voy Invis He comprado La guardia azul, jorguer Ok, yo voy por la daga que me queda todavía mil y pico Ah, si yo también fuera de rango, como lo estuviera jodiendo Ah, va, va, que está aquí el Widow, top Están todos aquí abajo, eh A este te lo cargas Y ha usado tumba, eh Ese tío no tiene tumba Que puta, tío Mierda de cocos Te lo cargas a ese Muere ese Buena, loco Que buena Ha salido mala, eh Yo creo que ha sido bastante worth, ¿no? Pollo, venga hacia tu línea Un shout-in De farmear un pelín Vale Vale Me tiro el orientalizador Ay, no, puto bretón, llegó justo Me tiro el orientalizador Bueno, me carga el Jair Espera, espera Vamos a por ese Vamos a por ese Sí, sí, vamos a por ese Venga, venga, venga No tengo blindaga para entrar Y no llego LoL Buena, pollo Que buena Mira el Oh, sí Tío bretón Como puse Cuida abajo, cuida abajo Giro, giro Me quedé sin mana y sin nada Ojo, ojo Dale a la espalda Malo, malo, malo No se muere Ay, Dios mío ¿A quién le has tuneado con el cohete? A mí Por eso me largué ¿Intentos tunearme a mí? O a ti Es que no lo te salvaste al menos Sí, sí Ese lo vi Nada más verlo Digo, me largo O sea, no lo estaba viendo Dios, estoy muerto Vamos a por el Undying Venga Le metió la tumba allá encima ¿Voy para allá? Yo creo que somos dos, ¿no? ¿Podemos con él o qué? Voy para arriba Sí, sí Con este lo matamos Undying lo matamos sobrado Ya no tiene ulti ni tumba Cuidado, se ha ido para abajo Es que me la se está yendo Que sabe que ya no puede Voy para mí yo, ¿eh? Y le hacemos ahí Vamos a por eso, vamos a por eso Vamos, vamos, vamos Claro Me he metido ahí donde no me llaman Oye, eso muere Luego, se ha hecho una triple, loco Vamos a por este también Cuidado, cuidado Bueno, sí, no tiene maná Está el Lerrak aquí Va, va, va Pero es que está el Lerrak y está el Dertitar Ay, mira, tío, no tengo nada Quiero la daga ya de una santa vez Tengo muchos kills Cuidado Voy a ver si puedo guardear Voy para abajo Me quedo aquí en mid guardando un poco Voy para abajo Ya voy a ir al mid lane A coger un poco de experiencia A ver si consigo el Lerrak al 6, tío Arriba 2 Guardiar su jungla o mejor defensivo ¿Cómo que quieren pushar? ¿Voy a ayudarte o no? Sí, sí, le matamos Vamos, vamos, vamos La Q, le tendrías que haber tirado la Q, tío Me saco ya la puta vanguardia, tío No, pues me haré No hay wars, se está indicando Pollo que no hay wars Tengo yo, ahora voy a poner arriba ¿Dónde lo queréis? ¿En runa? Que los pongas por aquí, por ejemplo En sus anciens Hola, juez Uy, ya llegó el Pues mid un poco ahí, va Aquí abajo no hay nadie, eh Tienes la Q, la Q, la Q Rentízalo Que no te coja No ha podido, no Joder Esta mierda así está rota, por Dios La activa cada segundo y baja lo que es Oh, sí ¡Vamos a joder esta letra o qué! No creo que puedas llegar a cogerlo ¡Vamos a joder! ¡Vamos a joder, te veo! ¡Vamos a joder! ¡Vamos! ¡Vamos allá, vamos allá! Oh, sí. Enchanté. ¡Lol! ¡Qué bueno ese! ¡Más poder para mí! ¡Felicante! ¡No te preocupes! ¡La Europa está bajo mis pies! ¡Esta vez no vas a pelear tan tranquilo, bro! Lo siento. ¡No! ¡Qué mal! Me ha cancelado la Blink. ¡No! ¡Qué perro! Me ha cancelado la Blink, tío. Si no hubiera entrado ahí con la Ultimate. Pero me ha cancelado la Blink y tiré la W. No iba a ser ya. Back, back, pollo. Me falta poquito ya para conseguir las botillas. Cada vez que voy a guardarme los encuentro. Me encuentro el botillo de coste. ¡Vamos! 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 Aquí he llegado. ¡Vamos! Vamos a jugar en nuestra jungla LOL, mira, le rack Girocopter, Girocopter también Están aquí abajo With Doctor y... Gol tío, que daño tiene ese Girocopter ¡Vamos, si quieres a por él! ¡Vamos 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 a por él! Si Pollo se lo carga solo Bueno, si le mete la ultimate al igual, ¿no? Si, si, si que se lo carga, si ¡Vamos a por él! ¡Vamos a por él! ¡Vamos a por él! ¡Vamos a por él! Espera, espera, déjame meter la fisura primero Me ha visto Me han visto Buena, buena, buena. Vale, voy a por ese L-Rack. Me saco Coraza, ¿no? O a la barda. Yo creo que Coraza estará bien. Ten cuidado que te han visto. Sí, sí, me voy, me voy. Van para ti, van para ti, eh. Sí, sí, tranquilo que yo tengo blindador. A mí no creo que me pillen. Y tengo fisura y lo tengo todo. Tengo todo, papi. Me apoyo, se que van a matar. ¿Han de guardeado ahí o se ha acabado el ward? Se ha acabado el ward. Se han de guardeado, eh. ¿Seguro? No, no, no puede ser. Pensaba que se había acabado. Jairo está haciendo lo que quiere. ¿Y Pollo te ha muteado o qué? Que no hable. Vení para acá, que tengo un Die Genia with Doctor aquí. O ir a mid. Voy a mid. Vamos para mid entonces. Oh, sí. Torre, torre, torre. No, me voy a ir. No, me voy a ir. Estoy jugando como quieres. A ver, pírate, tío. Javi, te veo poco activo, eh, tío. No, no sé. Joder, pues mira que no será porque no me he movido. Aquí llegas, pon multi y te cargas a ese with Doctor, tío. Pero, ulti, tío. Ahí. ¿Ves? Y tu fisura, tío. La he tirado, tío, al principio. Creo, vaya. No la has tirado, no? ¿No? Joder. Una más. Mira, ulti, fisura, W. Básico. Vamos que te lo cargas. Que buena. Lol. Good job, papi. Tío. O si quieres, pues. Ulti, acuérdate, tío. Ulti, fisura, W. Voy a por... Cetro, o por... Vais. O a por qué voy. Por Cetro. O a por movilidad, sacarte una... Una Force Staff. Me he metido ahí sin razón ni causa, tío. Tiro está bajo ataque. Tenemos que tirar torres ya, no? ¿O qué pasa? ¿Y el Curier? ¿A dónde va, tío? Yo lo necesito. ¿Qué está haciendo, pollo? Estaba llevando, pero... Pues me he subido a retrocederlo. Tenemos que tirar torres ya, no? ¿O qué pasa? Si, no. Dos armas. Mira, tiene que caber el... Vamos a por eso. Yo tengo la... La Shable. Tengo que estrenarla. El Jairo va a subir el gordo aquí. Sí, va muy gordo. Un humito del engaño, ¿no? Podríamos hacer, ¿no? Si, hay... Si, no estaría mal. Yo creo que lo han de guardeado, eh. Oh, yes. Back, back, loco. Voy para allá, voy para allá. Voy, 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 voy. Voy. ¿Y el costo por la espalda? Sí, yo creo que lo he de guardeado. Tírate, Max. Tírate. Yo me intento pirar, pero no voy a poder, tío. No, niño. El... El... El rendizar del 9 está muy roto, tío. Sí, es que el ondallin no es un héroe que sabe. Es el R que ya tiene... Para la... BKB. La, la BKB. Ya tiene BKB. El Hierocoster. Sí, sí, ya lo he visto ya. Cuidado, jungla. Cuidado, jungla. Cuidado, jungla. Tengo salud. Tengo salud. Tengo salud. Me deja para eso como... Porque me estoy... Sando. Voy a pulsar aquí abajo. A ver si me dejan. Faltan todos, eh. O sea, el Elder, eh, que está acá, pero... ¿Vamos a ponerlo o qué? Supongo que están todos por ahí. No, no, no. Para mí que eso es una trampa. Igual es una trampa, eh. Sí, yo creo que es una trampa. Por eso no me le mandé. Yo... Tengo que empezar a matar primero a Wizdoctor. Están aquí, están ahí. Están ahí, están ahí, sí. Están ahí. Vete, 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 vete. Sí. Vamos a ser Witch. No, no me he dado tiempo a blinquear. No, tengo la cosa de Wizdoctor, no. ¿Por qué ellos habéis ido, tío? Yo no me fui. No, no, digo los demás. Yo no me fui. Me he ido por el... por el misil. O sea, tenemos muchísimos más daños que ellos, eh. Cualquier DINF que no esté Lundayender, ellos la vamos a ganar. Así que no tengan mucho. No tengan miedo. Se me guardearon. Un poco, ¿no? Mira lo que estoy haciendo. Vale, vale, vale. Bien. Sí. Jajajaja. Vamos a pushar esto, ¿no? Con eso sí ya no me fríen. Aquí abajo, eh. Utilizas la W para darle gas y cosas a la torre, Xavi. Ok. Pero ya vete, vete, vete. No, 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 vete, vete, vete. Puto loco. Ya, ya, le digo que lo utilices y lo utiliza ahí, pum. Claro. Pero no ahora, sino en tus futuros encuentros. Cuando puedas. Pero... Te lo diga, no significa que lo tienes que hacer. Ha plantado un pink. Un blue. Vale. Te está viendo, pollo, cuidado. Voy abajo a defender. Vienen a por mí, eh. Aquí en mí. A ver, le he pegado. No, se ha ido. ¿Tienes almas ya? ¿Qué va? Si tiene 18. Viene yo, tío. Os cagáis y solo peleo yo con Dag. Hemos hecho a 3, Dag y yo. Sí. Sí. A ver qué derramo. Yo tengo BKB, así que... Viene un cohete. Viene el cohete. La will... Ah, se está sacando Dédalo. Muy rara su will, la del... Voy. El chatín, en cuanto pueda, se va a sacar. Se lo va a hacer un semi-carry, eh. Al WITOT. Cuidado. Ahí lo tenéis. LOL. He entrado mal, súper mal ahí. Qué pena, tío. Te quedan 5 segundos para Shadow Blade. LOL. Y el hundarín, ¿qué hace? Matarme a mí, pero mueren. A ver, chicos. Tener cuidado de la colocación. De la colocación. Siempre. El total es lo que manda. Es la colocación. Te colocas bien ganar la teamfight. Sobre tu... Sobre todo tú, Xavi, que eres el counter más heavy del... Y yo estaba aquí, tío. Yo estaba aquí, tío. Pero he saltado súper mal. Me he saltado cuando el Eldar Títar ha tirado la ultimate. Cuidado. No la pistola, la ha tirado media hora antes. Nos estunean. Tiene mucho stun, tío. Nosotros tenemos un... Tenemos uno solo. Pero que tiene uno, dos, tres stunts. ¡Ah! ¡Vamos! Me da vergüenza, tío. Que me gane esta gente. ¡Ah! Pepe, anda. Bueno, me doy a... Oh, sí. Me da vergüenza que me ganen ellos, ¿sabes? Lo es... No me da vergüenza. ¡Vamos! Te voy a robar tu... Tu Scuddy y ya con eso... Cuidado del teclado. ...Bueno... ...bueno, me pensé que me encantó matar a Breton con lo que corría. Lento y muero con todas las Teamfightes, tío. Ajá. No he sobrevivido a ninguna. Yo sí. Me mueve. La tierra se mueve. El arma se mueve. Hermes está que en jungla, supongo. Voy. Voy. ¿El giro? Voy a jugármela mucho por el balador. ¿Vamos a por este el titan o qué? No, no, que están todos, tío. Están ahí dos. Aquí solo tiene que haber otros dos. Espera, espera. Vete, 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 vete. Vete, vete. Tú no vengas. Ah, bueno, si te apoyo ya puedes. El problema... Yo voy a tepear, eh? El alma se llama Slak. No quiero que me la tumbe. Atengo Breton, hijo de puta. Vete. Vete. Para por mí, eh? Aquí a mí. Un poquito apoyo. Cuidado en jungla. Nos vamos, contraatacamos o qué hacemos? No, no. ¿Vamos a por estar el in-rack o qué? No, no. No, no. No, no. Es que están todos detrás, mira. Están todos ahí atrás. No está dah. ¡Mate, mate a su giro! ¡Mate a su giro! Sí, pero tú no estás. ¿Quieren pelear? Sin ti no podemos. Pero el giro es el más fuerte de ellos, ¿no? Sí, pero que sin ti no nos ganamos nosotros con un daño. Bueno. Me morí yo, claro. Tenía que matar a un giro que lo puedo matar, no lo desperdicio. Vamos a pushear, eso sí. Sí, vamos a pushear. Sí, estoy tratando de hacerlo. Sí, estoy tratando de hacerlo. Ayudo abajo. Abajo si queréis. Ok. Abajo ya tira, ¿no? Abajo. Y nada, nada. Ok, pues nada. Regeneration. Los daños están bajo mi pelo. UUH! Cuidado que ese tío tiene a Double Lavange. Viendo donde está el Whisdoctor, que es el que quiere matar. Vamos vamos vamos. Está por ahí el Lerrak, eh. Cuidado... Dej. No estará Whisdoctor, que es el que me interesa. Whisdoctor, ¿dónde estás? Por ti. Bueno, ya... Eh, mire. Hola, Wizdoctor. Intento iniciar, pollo. Vamos, espérate. Ahora va a haber limpio ahí. No tengo ulti ahora en la sala. Eso es el problema. Aquí todos, eh. Vamos a pushar, vamos a pushar. Sí, sí. O mid, no sé, la que queráis. Yo he deleteado, me he saltado encima del... Yo he deleteado. Yo voy para abajo, yo voy para abajo y tiramos abajo. Muy buen action. Maten esos crew ustedes y yo mato a estos. Ok. Si hace falta, tiró la cuba, eh. Se están repiando para acá, vámonos. Ya, ya tomamos en medio, por lo menos salió worth it. Ahora deberíamos hacer rush. Con mata, no sé. La tierra se pierde. Ya se me vienen los What's. Eh, el Doctor, el Doctor. Ese es miedo, eh. Ah. ¡Gazo a los copas encima! ¡Mi amor! ¡Mi amor, ven! ¡Tener cuidado con el cúre! ¡Doctorino! ¡Tener cuidado con el cúre! ¡Ya, ya, ya! ¡Ay, mira, tío! ¿Es un gilipollas con el tonto o qué? ¡Cinche cabrón! ¡Quiero guardar su jungla! Ok Vale, Giro está en el botlane. ¿Empujamos el mid un poquito o qué? Voy a pasear por mana, eh Ven, ven y te doy mana No, estoy sin nada, mira cómo estoy ¡Runas! Papá, si te defy tengo doble daño, eh Dos ¿Tienes almas, pollo? Sí, tengo todas y doble daño ¿Tienes a doble? ¿Tienes a doble? Esperad, esperamos, sí, sí, que... Esperamos que... 14 segundos que tenga... Vamos, Iros va, Iros va de ahí, tío Esperamos 14 segundos, cuando tenga ulti Xavi entramos Claro, quedaos aquí, tío Ya, ya, Xavi, sí Voy Vamos a menos mazo, ya que estamos esperando la peña Yes Sí, lo he visto Sí, tengo el guard Mirad ese guard Sí, lo he visto, lo he visto ¿Tienes humo? No Eh, es lo que... Aquí tengo el guard Lo pillo, lo pillo si queréis, rápido, eh Mirad, mirad dónde está Xero Lo está trayendo el burro, eh Bueno, está yendo por ahí, qué coña Creo que van a hacer humo, eh Sí, sí Se están ahí Te ha metido En cuanto le veamos desaparecer, les hacemos la 13-14 Pero si hay un ping, los veremos Pero aquí... De hecho ya lo han visto, yo creo, eh Miradlo vosotros, lo hacemos esta Sí, sí, sí Vente, eh Tengo humo, tengo humo ya No, no, que me vean, que me vean, que me vean, que me vean Iro vosotros, así Así parece que estoy yo solo Dale, dale ¿Entró yo algo por ellos o qué? Sí, sí Tú cuando veas Todos juntitos y... Miedo Tú, quédate atrás, Xavi Entra, entra ¿Descubriste? Que tú eres el tanque, tío Voy, voy, voy Quedá, lo tiraron, lo tiraron, lo tiraron Los cago con los shovels Vamos a por estos Que yo muero, creo Que mueran ellos LOL, me mataron LOL, que buena Con haze, LOL Con haze y con double damage ¿Os ha pasado? ¿Ya está dentro? Sí, sí, ya estoy dentro Yo le sigo, yo le pego lo que más que pueda a la torre Ya veo, ya que habéis pasado Ya han salido tres, eh, vete, vete Eslar, han salido tres, van a por ti ¿Tienes Shadow Blade Ultimate? Eh, Ross? Acierto ¿Cómo que acierto? Había entendido a Ross No, Ross Ya tengo correo Me va a sacar Tarasca Ok Bueno, vamos a farmear La siguiente tienda es que ganemos Creo que... Comprar otro humo Hombre, lo supo No... No hay carro Voy Mira como vienen, mira como vienen Mira que me llega la... Uy, te he quitado Curious Sorry, loco Pilla, pilla El Courier Está manejando su bicho Está distraído Ta distraído Lo disponible Sí, sí, te lo he quitado, si te lo he dicho Él o me he pispao Ahora pila lo tu y lo pillo yo Pilla el Courier Te he dicho, pilla al courier que te lo he hecho erisao No, no, que no me he enterado, no me he enterado Te voy a desguardar a su jungla Bueno, veo que pasa ros Conmigo No, pero déjame el courier O puta, pero llevo media hora con la receta en el burro Y yo con los otros en base también Bajamos el rosa, eh Entro o no? Ah... Bueno, en verdad si, tú mueres más rosa BKB también Tiene un proceso de BKB, pero... Si tuvieras BKB te lo quita, porque como no tienes te lo harás, ah Eh, vengues a devolverar su jungla Venga, va Y así para... Ah, van a ser rosh? Que digo... Pues yo o iban... O sea, yo me iba a meter de getta Vale, vamos abajo Pues yo me meto de getta, ya fue Y ahora voy a guardear en otro lado Vengo, vengo contigo ¿Por qué guardeas donde les desguardeas? Para que no tengan visión Jero está aquí Eh, métanse Nooo Estoy medio abastoneado, tío Peña, pero.... Ah, está ahí Puta... jajajaja el enemigo de la barra de la botella joder, te juro que me saco como mil de vida la ulti del titan joder, pues para llevarlo a tres partidas tio es muy facil este héroe tio es facilillo si a mi me costo pillarle lo de las almas yo me estoy aficionando poco a poco eh a el eh esta volando ir a runa en si esta bien la colocacion de este personaje la veo alguna rey de netflix y luego yo pense que no me habia visto breton subirme que puta madre voy a arriba eh pues formas un par de war no? en runa y listo o por lo menos aqui, aqui arriba si, a eso iba yo y os habis metido en teamfight es pollo es que necesito el life y fui yo y no tu jajaja es que yo estuve toda teamfight tuneado tio estuneado perdon me hizo como mil de año el ulti del titan no se porque entraste tan yo lo loco no se porque entraste de loco mira el item que se hizo este se hizo un monkey directo si nadie nosotros tiene yo me voy a hacer mariposa pero ya no me la hago no ya no 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 tengo desoladora ah desoladora te iba a decir que te hiciera satanico pero ahora te jodis voy a llegar a vender sabes una desoladora pero ahora no ahora veni para aca eh vete back ya ahora que me quitaron el el cola y la parte buena es que puedo ser mas loquito porque no entrego un dineral esto te viene de perlas eh si ya ve todo sal hostia y salio se cambio tío la runa aaaah un botada tío hay runa ahí abajo lo le daño déjamela tambien para tirar mariposa ahí va a ir ilusión ilusión si si para tirar por ahí quiero pushear tío pero me da miedo que me salgan aquí vamos a pushear que tengo todavía esto tío cuando me lo hicimos vamos 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 puseamos abajo no si 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 no cuidado 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 venian de venian de fuego vamos puseamos puse no nos queremos meter en timpain no vamos timpain o que vamos timpain si Claro Lo tenía que haber hecho Pero no tenía Blink y me iba a matar igualmente Así que le he intentado meter una W A ver si así pues lo matamos ¿Qué aroba tienes? Ya está, otra teamfame más Pues al final hemos remontado la partida con la tontería No sé cómo carajo nos están viendo aquí Esto estaba ganado en principio Hombre, a principio iban un poco motivados Pero tenían mucho early con el daño Porque el Jairo con la primera Y el Jairo nos selecteó muchas veces Se puede decir que tenían mejor early Jairo tiene un early muy hardcore Madre mía, apoyo el daño que tiene Oh my goodness Ya salen, ya salen Pásame hoy Me voy a ir a por mi tarasca ya No abuses Quiero recoger el item nomás Para divertirme tío Yo nada más quería recoger el item Como él salió también por ese lado Pues lo eché y fui Pero si queríamos otra barraca piden GG ya Si tío Si Otro daño ¿La queréis o no? Otro misil man ¿Qué me estás contando tú? ¿Qué me estás contando tú? ¿La pillo o no? Espera, cógela, sí, sí Yo tengo doble daño Eso es para mí ¡Muy bien! ¡Muy bien! El E-Rack se hizo acá mismo Tiene ya la Blurston, es el E-Rack Hace rato, fue un minuto 20 Tiene que tener dos cargas tío Oh sí Estas tiene, míralo ahora, que está arriba Cuatro casi Se ha hecho esa doble, ¿eh chicos? Ya es un problema Comprar homos ¿Vamos a por él o qué? ¿Vamos a por él o qué? Mira, plantó... Dos No tengo mana, ¿eh? ¡Lol! Un golpe Exagerado O sea, lo crítico tío, más... El nuevo ítem Hace doble Exagerado Ahí fue como... El tipo ese, digo Puto, Valde No, no lo vi, ¿eh? Yo no lo vi eso No No, no, no 1200 de crítico de un solo color Looooon Es que me meto aquí, ¿eh? Jajajaja Nadie lo vio en serio, tío Yo lo vi, yo lo vi Yo no... No pensaba que me lo iba a cargar Yo me esperaba dos básicos o tres Yo pensaba que dos Tengo dos de daño, vas a ti a mí Tengo dos de daño, vas a ti a mí Vamos a hacer por ellos, ¿eh? Vamos, vamos, vamos 10 segundos, 10 segundos, esperad 10 segundos, ¿de qué? Que llevo, mira Mientras que llegas y tal Venga, venga Vamos a matar a Batines antes de lo que... Misil, misil Vaya mierda de utilichao Lo... No, pollo, no te mueras Lo... Lo cual Lo... Lo... Me hato el... 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 El Eldar Titan, loco Puta vida Y por eso soy el underdog No me conocen ¿Nos rendimos, Tim? Oye, yo lo veo, eh Rendirnos aquí ahora No, se han rendido a ellos, tío Pues sí, sí Pues nada, chicos Esto es un Un airshaker que no sabe tirar ultimates ¡Claro! Esta cosa pasa, tío La has clavado, puto, ¿eh, tú? Pues nada, chicos Yo espero que os haya reído un poco, al menos Aunque no ha sido el skill Más acertado de todos Así que nada, chicos, yo me voy a quedar por aquí Así que chao, chao Y hasta la próxima ¡Adiós! Tú dale a like O dale un like Tú dale a like Tú dale a like ¡On! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.